El matrimonio de Polet Es quizá la novela más increíble que se ha publicado jamás en el mundo Es una novela profundamente inmoral, profundamente fuerte, profundamente erótica Incluso llega a extremos que yo no sé si traspasa el género Y bueno, pues era una obligación por nuestra parte darle a las prensas Para lo cual yo he contado con mi sucesora, la vizcondesa de Saint-Luc Yo soy vizconde también de Saint-Luc, no utilizo el título lógicamente por razones de modestia Y también por no pagarle hacienda Entonces, pues yo recomiendo a todo el mundo que lean acerca del matrimonio de Polet Y te experimentarán sensaciones inigualables que probablemente no han experimentado jamás No sé si Madame la Vizcontés tiene algo más que contar Yo soy Sara, vizcondesa de Saint-Luc Y he quedado prendada del personaje de Polet Polet es una mujer libre, sabe perfectamente quién es Y no tiene más que un interés en la vida, el gozo carnal Tampoco tiene nada mejor que hacer y tiene muchísimo dinero Y es poco más lo que puedo decir de ella Hay que leerla, hay que entenderla, seguir sus razonamientos Creo que es una lectura casi obligada para todas las mujeres De verdad, en estos tiempos de igualdad creo que leer a Polet es una obligación moral Sí, moral 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 talk moural moral se C nada